¿Qué culpa tengo yo de ser cubano? Sí señor, 8.51 aquí en la actualidad radio Mi frente, 10.40 Más llamadas, 3-0-5-5-29-10-20 Vamos allá María, buenos días Habrá María Nadie ha matado a nadie Yo estoy de acuerdo que las personas tengan armas Y que sean personas analizadas que son responsables La constitución de este país hay que respetarla Vea dónde han llegado los Estados Unidos con su constitución Y todos los que hemos venido aquí Que es una heterogénea cantidad de gente de diferentes lugares Quieren traer sus modos y sus costumbres de sus países Que son un fracaso Así que dejemos a los Estados Unidos Desarrollarse como se han desarrollado desde que hicieron su constitución Y llegar a ser el país más poderoso del mundo Vea, les voy a decir una cosa Estados Unidos, las personas, todas pagamos impuestos De esos impuestos vive el gobierno Este gobierno le ayuda al mundo entero Pero el mundo entero, hagan cuenta que es una alcancilla sin fondos Mandan el dinero y no saben gastarlo Y quieren que este país lo mantenga Y después quieren venirse aquí porque este país abre las puertas para todo el mundo Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Quieren traer sus costumbres y sus modos de nuestros países Y no acomodarse con el país a donde hemos llegado Muchas gracias señora 8.53 aquí en Actualidad Radio Tenemos dos noticias Una de última hora acaba de entrar Ron Paul acaba de suspender su campaña Ron Paul acaba de suspender la campaña Y eso que quedó Quedó por encima de Bush Sí Quedó por encima de Bush No digas más nada Ya, no digas más nada Pero tengo que irme Ya esto está Que no hay que dar más Enrique Rodríguez me manda un tweet Dice Roberto Imagínese en un banco No lentes, no capucha Pero sí exhibiendo un arma A que también me escribió por Twitter Totalmente en desacuerdo con Tallahassee Que pongan detectores de armas en puertas de escuelas Día del amor y la amistad Regale un arma Dice Enrique Rodríguez Calibre corto O largo O largo Roberto Tejera Giovanni Las armas de destrucción masiva Debe ser solo para la fuerza del orden Y eso fíjense Eso no solamente lo está diciendo Giovanni Y que bueno que Giovanni tocó este tema Nadie tuvo un gobierno que es competente Dice él Pero tuvimos a un oficial Y esto sí lo dijo en el programa Lo dijo en el programa Álvaro Zabaleta En el programa de televisión Lo tuvimos el otro día hablando de este tema Dijo El AK-47 hasta hace muy poco Era ilegal aquí en los Estados Unidos Era ilegal tenerlo Bueno, al menos para ellos Ellos no la pueden tener No, no, no Era ilegal para cualquiera Tú no podías tener Y hubo una O sea Hubo precisamente Una prohibición De ventas de AK-47 Que se levantó hace solamente un tiempo Ellos no lo utilizan La policía no lo utiliza Porque dice que es un arma de destrucción Tan poderosa Dice que puede pasar Tres o cuatro O sea Cuando uno dispara El arma tiene tal poder De que el calibre Tiene tanto poder Que puede pasar Cualquier cantidad de paredes Y terminar matando A personas inocentes Y que ellos no utilizan El AK-47 Y en el programa estaba diciendo Levantaron la prohibición De venta de AK-47 Y ahora nosotros Nosotros los policías Nos tenemos que enfrentar Con gente armada Con AK-47 Y nosotros con armas Que precisamente Nosotros optamos Por no utilizar Esa arma Porque no hay manera De controlarla Entonces yo lo que no entiendo Es como nuestros legisladores Dicen que están protegiendo A la ley y el orden Y ponen a nuestros policías En peligro De ser asesinados Porque una persona Que compra un AK-47 Perdón No lo compra para matar Un venado Lo compra para matar Un ser humano Porque es un arma de guerra Y que a quien van a matar O se matan entre ellos O matan a los policías Y los policías están diciendo Esto no nos ayuda En lo más mínimo No nos ayuda En lo más mínimo Pero siguen enviando Pues armas de destrucción Masiva a la calle Para que se maten entre ellos No, para que maten policías Y después dicen Hay que poner más gente En la cárcel Porque están matando a los policías No es lo que Están matando a los policías Porque ustedes le dieron AK-47 a los asesinos Víctor, buenos días Sí, buenos días Buenos días Roberto Te escucho todos los días Aunque en la mayoría De los casos No estoy de acuerdo con usted Pero me gusta la manera Que usted maneja El programa Pero en el día de hoy Estoy 100% de acuerdo con usted Yo practico en la esquí He participado en competencias Del Estado De cada condado Y en mi casa Hay tres escopetas Dentro de una caja de seguridad Son escopetas deportivas Yo no veo la razón ninguna Porque nadie tenga que estar portando El civil de un arma Eso nos va a convertir En un oeste A la antigua A una sociedad Totalmente arcaica No tiene sentido Eso como dijo El otro oyente Entrar a un banco Imagínese eso Mi hija trabaja en un banco Eso no tiene ningún sentido Las armas automáticas Todas Deberían estar prohibidas Porque eso Es para el uso Del ejército Claro Nosotros le tiramos Yo tengo un fusil Y dos escopetas Lo que se conoce Es como chondos Las escopetas deportivas Y hemos ido Hemos sacado los permisos Hemos ido Al venado Hemos ido a tirarle al pato Nadie se le ocurre Y con un arma automática Eso no sirve para eso Claro Qué bueno tener una persona Informada e inteligente Las dos cosas Porque no hay nada más Primero De la misma manera Que yo rechazo Cuando hay personas Que dicen Ningún arma No, no La cultura norteamericana Está basada En eso que usted Acaba de decir En que dos amigos Se puedan reunir Comprar una escopeta Irse de casa Y pasar un fin de semana Cazando Esa es parte De la cultura norteamericana Esa es parte De la endocincrasia De Estados Unidos Y se debe proteger Esa manera de vivir Y esa manera de ver la vida Yo la apoyo Y la protejo Pero lo que no tiene sentido De que una persona Pueda portar armas De esta manera O que una persona Vaya al colegio Con armas ¿Qué hace un profesor En la clase de mi hija Que está en primer grado Con una pistola al cinto? ¿Qué es lo que hace Ese profesor ahí? ¿Qué es lo que le está enseñando A mi nieta Cuando este profesor Llega allí Y pone la pistola Arriba de la mesa? De que los problemas Se solucionen Metiéndole un tiro A la cabeza A otra persona O hablando ¿Qué es lo que yo hago Con mi nieta O con usted Con su sobrina En el medio de la calle Hablando con una persona Que tenga una pistola En el bolsillo Alante de mí ¿Qué es lo que yo le digo A mi nieta? No mi amor Esto es lo normal Esta es la manera normal Que se vive aquí En los Estados Unidos Donde la gente No confía en su gobierno Para protegerse En que la gente No confía en la policía Para que los cuide En que la gente Tiene que tener Una pistola arriba Mi amor Porque la policía Como nosotros Como nosotros le explicamos A nuestros hijos A nuestros nietos Que vivimos en un lugar Tan inseguro En unos Estados Unidos Tan inseguro Que la única alternativa Que nosotros tenemos Es estar armado Todo el tiempo Para matar A la persona Que se nos puede acercar A hacernos daño Eso es lo que nosotros Queremos Que nuestros hijos Que nuestros nietos Se críen Es